Esta canción va para todas, para todas las madres Con todo mi corazón Mamá, tú me enseñaste del amor Lo más profundo Tú me enseñabas de respirar en este mundo Tú me decías lo que era bueno y que era malo Siempre a tu lado me llevabas de la mano Hasta que Dios lo decidió y fueras con Él Un gran vacío en mi corazón siempre tendré Mamá, con tu cariño me enseñaste mis primeros pasos Cuando caía me tomabas entre tus brazos Siempre pendiente de que no pasara nada Y hoy se reflejan en mi vida tus enseñanzas Mamá Gracias mamá Gracias por ser para mis hijos su mamina Para nosotros siempre serás la consentida Y de mi padre su gran amor serás Gracias mamá Y vuelo muy alto a este lado del Creador Que junto a Él un espacio te tocó Y tú por siempre vivirás en mi corazón Y tú por siempre vivirás en mi corazón Mamá Mamá Gracias por ser para mis hijos su adorada abuelita Para nosotros siempre serás la consentida Para nosotros siempre serás la consentida Y de mi padre Y de mi padre su gran amor Su gran amor por siempre tú serás Mamá Gracias mamá Gracias por ser para mis hijos su mamina Para nosotros siempre serás la consentida Y de mi padre su gran amor serás Gracias mamá Y vuelo muy alto a este lado del Creador Que junto a Él un espacio te tocó Y tú por siempre vivirás en mi corazón Y tú por siempre vivirás en mi corazón Gracias mamá Gracias